Un hombre perdió la vida tras ser impactado por un vehículo cuando viajaba a bordo de su bicicleta sobre la carretera Juventino-Rosas-Celaya, a la altura de la comunidad Franco Tavera. La mañana de este miércoles, elementos de seguridad pública y paramédicos fueron informados y alertados sobre la existencia de un hombre que había sido atropellado en la carretera antes mencionada. Al arribar los cuerpos de emergencia al hogar, tuvieron a la vista un hombre, entre 65 y 70 años de edad, el cual ya no contaba con vida, y a un costado de este, una bicicleta en la cual viajaba. Al lugar, se trasladaron agentes de investigación criminal y CEMEFO, quienes se encargaron de hacer el peritaje del lugar, para que posteriormente el cuerpo fuera levantado por elementos del Servicio Médico Forense y trasladado a sus instalaciones. Respecto a los hechos, no se supo qué tipo de vehículo fue el que impactó al ciclista, ya que el culpable se dio a la fuga, por lo que las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias adecuadas para tratar de dar con el responsable. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.